Para el Perú y América, señores, para que goce, para que baile, para que rumbe, para que se jalee, para que tome, para que celebre. Y ahora, que buena canción, mis amigos de Maclay Producciones, feliz aniversario, que nos besó esta vida. Para la gente de Lala Guis, arriba la gente de Lala Guis. Grupo. Amor, paisano. Fuera, Chugi. Sírvete la corona. Estoblae y Ruf de Mar. Todo lo que pasó, que eso pasó. Eres testigo de todo el cariño. Ahora quieres volverte a cuidarte, ya tengo en mi corazón un nuevo amor. Encino de merecer, dice mi querer. Me sabe todas las formas con que sé. Encino de merecer, dice mi querer. De un cambio solo me hiciste padecer. Agüita de yerba lisa, agüita de yerba lisa. Y así llora lo que llora, y estoy contigo, que ya no me sigo a ti. Agüita de yerba, agüita de yerba lisa. Y así llora lo que llora, y estoy contigo, que ya no sigo a ti. Y ahora tengo un cariñito bonito, que lo tengo guardadito en mi corazón. Y ahora tengo un cariñito bonito, que lo tengo guardadito en mi corazón. Esperaste que me enamore otra vez, para volver a buscarme. Cuando ya está todo, todo perdido, viento. Será justo tu hielo, que se le britanse amor, que es canción. Y que viva los once, los once de la bolsa, a que lo que soñaría. ¡Feliz aniversario, compadre! ¡Puera! Todo lo que pasó, lo que pasó. Eres el ciego de tu mal cariño. Ahora quieres volver, soy muy tarde. ¡Feliz aniversario, compadre! Yo tengo el mejor es todo un nuevo amor. El ciego de merecerse mi querer. Me está vindo de las formas con placer. El ciego de merecerse mi querer. Tu encabió solo me hiciste padecer. Y me ha venido de la vida. Maravís, amigo de radio, no a la bú. En tu lugar te ha quedado, hey, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija. Y te digo mayores de esto, que yo no me simpatizas. Aguita de verigena, aguita de verigera, si llores lo que llores. Por que ya no siento pena Ahora tengo un cariñito bonito Y lo tengo guardadito en mi corazón Ahora tengo un cariñito bonito Y lo tengo guardadito en mi corazón Para mochila este bar Se apetece el rum Ahora tengo un cariñito bonito Y lo tengo guardadito en mi corazón Ahora tengo un cariñito bonito Y lo tengo guardadito en mi corazón Ahora mis amigos de Radio Nueva Q Ajá ¿Dónde está Morena? ¿Dónde está Morena?